Hello, hola hola. Bueno, como veis hoy os traigo la Disfruta Box de este mes de abril, que ya no sé ni en qué mes vivo. Y voy a comenzar enseñándoos un momento la tarjetita. La Disfruta Box este mes se llama el Día de la Marmota. Dice que es el método tradicional usado por los granjeros de Estados Unidos para predecir el fin del invierno, basados en el comportamiento del animal cuando sale de hibernar. Dice, este año la marmota Phil, que se hizo famosa en todo el mundo gracias a la película Atrapado en el Tiempo, predijo una primavera temprana y parece que no se ha equivocado. Predicciones aparte, temprano o tardía, es un hecho que la primavera ya está aquí, así que deja de remolonear. Amolonear, actívate, coge tus productos Disfruta Box y sal de la madriguera. Bueno, pues voy a comenzar. Mmm, trae muchas cositas. Vamos a verlo. Bueno, lo primero que veo por aquí son estas tiras curadas de ternera. Uy, qué curioso. Menos del 6% de grasas sin aditivos y más del 50% de proteínas. Es esto de aquí, que me voy a llevar como snack, ya sabéis. Cuestan 1,99, son de la marca Coupe Du y dice que es un snack cárnico ligero y sabroso. Un bistec fresco de ternera criada en los Pirineos y generalmente bañado en especias mediterráneas. Luego se deja secar lentamente con aire para preservar todo su sabor, olor y propiedades nutricionales. Finalmente se lamina en finas y sabrosas tiras y se envasa en atmósfera protectora. No tiene aditivos, ni alérgenos, ni azúcares añadidos. Simplemente delicioso y nutritivo. Porque es lo que comes, elige bien. Bueno, pues no tiene mala pinta, hombre. A los que seáis vegetarianos o veganos, bueno, pues esto no os hará mucha gracia. Pero yo que no lo soy, la verdad es que a mí sí que me lo hace. Y no sé, lo probaré cuando me lo lleve a la oficina, que es súper curioso. Proteína natural. Bueno, aquí tenéis todos los valores que tiene. No sé, la verdad es que me ha llamado mucho la atención. Tengo ganas de probarlo. Bueno, otra cosita que viene por aquí, oh Dios mío. Esto para la operación bikini viene fatal. Dice, cuadrado de trufa alba horneados. 0,70 euros. Dice, primero tus dientes rompen una cobertura de crujiente chocolate y pasan a atravesar una deliciosa capa de esponjoso bizcocho hasta que se encuentran en la capa central de cremosa trufa. Llegados a este punto, este bocado se desprende y llena de texturas y delicioso sabor. De tres chocolates tu paladar. Así uno tras otro hasta llegar al último bocado, que siempre llega demasiado pronto. Suerte que repetir la experiencia resulta fácil y económico. Como yo soy una persona generosa, me lo voy a llevar también a la oficina y lo voy a repartir entre mis compañeros para que todos engordemos por igual. Así que, aquí está. A no ser que se les antoje a mis hijos y se lo queden ellos. Que también podría ser. Vale, lo siguiente que os enseño es este café en Escafé Gold. Que cuesta 1,99 euros. Y dice que es un café soluble premium, equilibrado y aromático que contiene café arábiga molido 10 veces más fino para liberar todo el aroma y el sabor de cada grano de café. Viene un cupón de descuento también. Y dice que así nos podemos llevar en Escafé Gold más barato. El cupón de descuento debe ser uno de estos que he sacado por aquí. Esto no es. A ver. Es que viene otro cupón aquí de descuento. ¿Cuántas cositas nos manda Disfrutabox? A ver. Es que tampoco. Esto debe ser esto. Aquí está. Que me dé enteras. ¿Vale? Por un euro. Ah, mira. Está aquí abajo. Ah, pues está súper bien. Muchas gracias. Qué bien. Y esto ya sabéis también dónde va. Sí, tengo el armario de mi oficina que parece un supermercado, la verdad. Bueno, otra cosita que os voy a enseñar es esto de aquí que se llama Fontaneda Digestive Finas Chocolate Negro. ¡Oh, por Dios! ¡Qué bueno! De Fontaneda. 1,69 euros. Este producto de aquí. En línea con las nuevas tendencias de bienestar, porciones permisibles y ligeras, prueba las nuevas Fontaneda Digestive Finas. El delicioso sabor de Fontaneda Digestive en su versión más fina y crujiente con un balance perfecto de galleta y chocolate. Para una experiencia única y más refinada. Esto es un infierno, Dios mío. Así no se puede. Nada más que pecar y pecar y pecar. ¡Oh, qué bueno, por favor! ¡Me encanta! ¡Hombre! ¡Cerveza! Vale, vienen dos latitas de cerveza. Amstel Radler 00, estupenda porque es la mía. 0,62 euros por 2, 1,24. Descubre la nueva Amstel Radler 00, mezcla perfecta de cerveza Amstel original con zumo natural de limón y 0% de alcohol. Genial, porque además me había quedado sin ellas, así que me vienen estupendamente bien. Las voy a meter ahora mismo en la nevera. Dos latitas de cerveza Radler 00. Bueno, nos vienen también estas botellitas. Vienen tres. Viene esta de aquí con avena y miel. Ahora os enseño las otras dos. Bebida de almendra, avena y soja. Santal, 1,89 euros, 1,79 euros y 0,79 euros la pequeñita que ahora os la enseño. Dice, Santal es una nueva marca de bebidas vegetales deliciosas que nace con un claro objetivo, revolucionar tus desayunos con sabores únicos y deliciosos. Santal tan buena que solo la querrás para ti. Disfrútala en sus tres deliciosas variedades. Almendra a la canela, el toque wow, uy, qué bien. Esta es la de avena y miel, el toque mmm, y soja y cereales caramelizados, el toque oh. Dice, has recibido la bebida almendra y la bebida de avena en formato 1 litro y la de soja en formato 250. Vale, genial, porque son las que más me gustan, la de avena y miel y la de almendra a la canela. Jo, qué bien, porque me apetecían un montón estas dos. La otra me apetece menos, la verdad, porque me parece más común esta de aquí. Soja y cereales caramelizados, esta de aquí. ¿Veis? Estas están en formato pequeñito y las otras en formato grande. ¡Yuhuu! He tenido suerte esta vez. Me ha tocado justo lo que quería. Genial. Bueno, viene también esta latita de aquí que se llama Sun Lover. ¡Uy! Qué nombre más seductor. Sun Lover dice, bebida de granada regeneradora, 1,49 euros. La bebida de nutricosmética que se siente en la piel, por dentro y por fuera, rica en vitaminas, minerales y antioxidantes que son especiales para el mantenimiento de la estructura de la piel. Cero calorías, sin conservantes, sin azúcar, gluten y lactosa. Sun Lover, con sabor natural de granada, ejerce una acción regeneradora. Mejora el metabolismo de las células y estimula su reparación. No olvides agitar antes de servir. ¡Hala, qué guay! Lo que pasa que digo yo que habrá que tomarse más de una para que se regeneren tus células. No sé, pero desde luego la voy a probar. Si me gusta, compraré más. Yo no soy muy fan de este tipo de bebidas, pero a mí eso de que te regenere me mola, que ya está una para que la vayan regenerando. Abuela. Vale, almendro Kubitsch. Otra cosa que viene estupendo para la operación bikini. Fatal. Dice, Kubitsch de chocolate blanco y frambuesa el almendro. 2,75 euros. Kubitsch, el primer picoteo naturalmente de almendras, guijeros, crujientes, sin gluten y sin aceite de palma. Ideal para que compartas con tus amigos, para comer entre horas, mientras estudias, trabajas o incluso para llevar de viaje. Este es un snack de almendra para los amantes del chocolate blanco con el toque ácido de la frambuesa. ¡Atención! Un placer adictivo. La verdad es que de esta caja me gusta todo. Esto va fatal, porque así no se puede mantener el tipo. Esto de verdad, ¿eh? Yo por mí, que sigan mandando cajitas de este tipo, porque es que me gusta todo. Todo lo que ha llegado hasta el momento, me gusta. Luna de miel. También me gusta. Miel, mil flores, doy pack. Además es que son productos que utilizo bastante a menudo. Luna de miel. 3,89 euros. Luna de miel es la miel más innovadora del mercado. Busca siempre la mejor calidad asegurando una miel excepcional, 100% pura y natural. Controla cada miel, tanto después de la cosecha como después del envasado, por un laboratorio cualificado. Miel mil flores es una gran miel en formato doy pack de 450 gramos. El envase más práctico, sencillo y barato. Asequible para todos los consumidores. 3,89 euros esta bolsita, ¿eh? Fíjanos que bien viene. Viene súper cómodo. Me encanta el envase. Y con el taponcito este abrir y cerrar para poderla servir así. La verdad es que está genial. Esto sobre todo cuando te tomas una cuajada o un yogur, lo quieres endulzar con un poco de miel. Está súper bien el formatito este. Vale, y por último, pero lo menos importante, os voy a enseñar el producto de cosmética, que es este. ¡Uy! ¡Este! Dice Tropical Invigorating Cream. Muy bien, muy bien esa pronunciación. Doctor Botanicals, 33,5 euros. ¿Qué me estás contando? Pero bueno. Dice, una crema ligera para la hidratación diaria del rostro. Apta para veganos. Mira, esto sí, apto para veganos. No testado en animales. Los principales ingredientes activos en la formulación son flor de sauco, que protege del daño de los radicales libres, extracto de flor de manzanilla, que cura y alivia la piel irritada y dañada, y extracto de flor de tiare, que hidrata profundamente, nutre y purifica. Aplicar cada mañana sobre el rostro, limpio y seco. ¡Oh, qué bien! ¡Oh, además la cajita es súper chula, ¿verdad? Parece una monada. A mí es que además la combinación del azul y el rosa me gusta mucho. Soy un poco moñas, pero... Mirad el tubito. Esto está genial para los viajes. Yo me estoy oliendo súper fan de los envases en formato tubo, ¿no? En formato tubo pasta de dientes, porque me parecen mucho más higiénicos. Abres, te aplicas un poquito y te lo estiras, no tienes que meter el dedo en todo el tarro. Aunque lleven paletina algunos, que muchas veces me decís, pues llevan paletina, pero no me resulta... O sea, a ver, si los tengo que usar, los utilizo, por supuesto. Pero me resulta mucho más higiénico, mucho más práctico y más cómodo de llevar incluso este tipo de formatos. Me encanta, la verdad. Y, joder, me parece genial. Me gusta mucho la idea, me gusta mucho el formato. Y, bueno, pues ya veremos a ver la cremita, qué tal resultado da. Y nada más, señores y señoras, chicos y chicas, niños y niñas. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!